... Rogué a uno de mis hijos que suplicara merced a los pies del rey... ...y le ordené le comunicara que yo siempre me someteré a su voluntad... ...aunque no mendigaré justicia como culpada y delincuente... ...eso no, que no he hecho por qué, ni conoceré jamás culpa". En esta habitación discurrieron los últimos años de la vida de la princesa de Éboli... ...la más controvertida y envidiada mujer de su tiempo. Felipe II ordenó personalmente su encierro, fue implacable con ella. Se habló de amores tormentosos entre la Éboli y el secretario real Antonio Pérez... ...de celos de Felipe II, de intrigas y traiciones... ...de asesinatos. Elementos suficientes para convertir a doña Ana de Mendoza... ...princesa de Éboli en uno de los personajes más populares de la historia. Sin embargo, la identidad de esta mujer era muy distinta... ...de la que ha llegado hasta nosotros. Tratar de imaginarse cómo debió de ser la vida de la princesa de Éboli... ...entre estas cuatro paredes resulta muy doloroso. Estaba totalmente aislada. Solo un torno la comunicaba con el exterior. ¿Qué había hecho la princesa de Éboli para merecer semejante castigo? No. 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 No mendigaré justicia como culpada y delincuente. Eso no, que no he hecho, porque ni conoceré jamás culpa. Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, nació en Cifuentes, Guadalajara. Aquí, en esta iglesia de San Salvador, fue bautizada el 29 de junio de 1540. Doña Ana pertenecía a la más distinguida nobleza castellana. Su padre, segundo conde de Mélito, era nieto del cardenal Mendoza, hijo, por tanto, de uno de los bellos pecados del cardenal, como decía la reina Isabel la Católica, al referirse a los vástagos que Pedro González de Mendoza había tenido con una dama de la aristocracia portuguesa. La madre de Doña Ana, Catalina de Silva, hija de los condes de Cifuentes, la entroncaba con esta destacada estirpe. No fue dichosa la niñez de Ana de Mendoza. La vida conyugal de sus padres era un infierno, la convivencia horrible. Ana siempre deseó, desesperadamente, abandonar la casa familiar. De ahí su alegría y agradecimiento a la familia real, y en especial al príncipe Felipe, cuando éste concertó su matrimonio con Rui Gómez de Silva, a quien en la corte apodaban el portugués. Gómez de Silva era nieto del paje que la emperatriz Isabel, madre de Felipe, se trajo de Portugal. El matrimonio Gómez de Silva siempre permanecería fiel a Felipe II. El monarca quiso valorar su entrega, convirtiéndoles muy pronto en príncipes de Éboli. Después les concedería el título de duques de Pastrana. El afecto que el rey sentía por la pareja no era nuevo. Felipe conocía a Ana desde la niñez, lo mismo que a Rui Gómez de Silva, que había sido uno de sus compañeros de juegos. Sin embargo, muchos trataron de buscar explicaciones para aquel trato de favor que molestaba a más de uno en la corte. Se dijo que Felipe II era el verdadero padre del primogénito de los Éboli, don Diego. Algunos llegaron a afirmar que Felipe había concertado aquel matrimonio y encumbrado a Gómez de Silva para que éste consintiera sus amores con Ana. Esas son historias absolutamente imaginadas, inventadas, de tipo romántico, forman parte de una leyenda muy posterior. En realidad, Felipe II le unía una gran amistad con Rui Gómez de Silva, era alguien a quien quería muchísimo, aunque era algo mayor que él, pero había sido compañero de estudios. Le acompaña a Rui Gómez en su famoso viaje, en su primer gran viaje a Europa, que dura tres años, y naturalmente procura favorecer un matrimonio que viene bien tanto al linaje de Rui Gómez como a los propios Mendoza. Y se inscribe ese matrimonio dentro de las costumbres de la época. Los amores, el rey con mujeres de varia condición, era el pan nuestro cada día entonces, y sabemos del rey que tuvo varias amantes. De manera que en ese sentido, lo único es que hay que ver si realmente se puede indicar algo a este respecto de sus amores con la princesa Déboli. Es difícil de demostrar, es difícil de probar, pero tampoco se puede negar en absoluto. Fue posible. Desde luego, el rumor en la época existió, y eso es lo que hay que tener en cuenta. El rumor en la época existió, e incluso para esos primeros momentos, puesto que se indicaba que el duque de Pastrana, el primogénito de Ana Déboli, era hijo del rey. Por lo tanto, esto era llevar esos amoríos al principio de las relaciones, al principio de la vida amorosa de Ana Déboli. Ruy Gómez de Silva se convirtió en la sombra del rey. A su lado estuvo en Londres, cuando Felipe II se casó con María Tudor. Con él viajó por Europa, y junto a su soberano, luchó en San Quintín por los intereses españoles. De regreso en España, la relación entre Felipe II y Ruy Gómez de Silva se reforzaba cada día con vínculos que parecían indestructibles. Después del tercer matrimonio del monarca con Isabel de Valois, los príncipes de Éboli afianzaron aún más su posición. Ana, la princesa, se había hecho íntima amiga de la reina que claramente la distinguía entre todas las demás damas. Juntas, paseaban a caballo por las afueras de Toledo, donde entonces se encontraba la corte, y eran muy frecuentes sus salidas al campo. Cuentan que Catalina de Médicis, madre de la reina, regaló a la princesa de Éboli una hermosa sortija por la dedicación que ésta prestaba a su hija. Cuando Felipe II decidió en 1561 establecer la corte en Madrid, los padres de Éboli vivían muy cerca del Alcázar, en el denominado núcleo fundamental de la nueva corte. Todos los nobles intentaban instalarse en esta zona por su proximidad a la residencia real. Desgraciadamente, la casa de los príncipes de Éboli ha desaparecido, aunque se conoce el lugar exacto donde se encontraba. Sí, se conserva el edificio anexo, conocido en aquel tiempo como la Casa de la Cueva. Más tarde, se convirtió en el palacio del duque de Abrantes, después, Embajada de Italia, y hoy es la sede del Instituto Italiano de Cultura. La privilegiada posición que los príncipes de Éboli disfrutaban en la corte avivaba la enemistad de los duques de Alba, que observaban desde muy cerca todos sus movimientos e intrigaban en los círculos de poder. Deseaban ocupar el lugar de los Éboli al lado de los reyes. La rivalidad entre las facciones políticas que seguían al príncipe de Éboli y al duque de Alba será una constante en el reinado de Felipe II. Uno de los aspectos más interesantes de la monarquía hispánica y concretamente del reinado de Felipe II es que, aunque la última decisión siempre la toma el rey, nunca se toma sin previamente oír no solamente los consejos establecidos ya desde los tiempos de los reyes católicos y reforzados por Carlos V y Felipe II, sino a los expertos, a los consejeros, a personas que tienen distintos intereses sobre un mismo asunto. Y en este contexto es donde hay que escribir la lucha, por así decir, o la tensión o las distintas opciones, las distintas alternativas que ofrecían, por un lado, el duque de Alba y sus partidarios y Rui Gómez de Silva, por otro, con sus partidarios, que eran, pues en el caso, por ejemplo, de Flandes, eran, pues, más una tendencia, diríamos, pacifista, con comillas, aunque eso no implicaba el que no se ocupara y el que el ejército no interviniera frente a Alba, que era partidario pues de unas opciones más duras. Es decir, que son, por un lado, pues tendencias distintas de la época que Felipe II escuchaba con mucho interés como le había recomendado su padre, el emperador Carlos V, en las famosas instrucciones que era muy útil para la gobernación de los reinos tener siempre las opiniones encontradas y diversas de distintas facciones y de distintos grupos y eso es lo que explica esa gran oposición durante años entre albistas y ebolistas, si así se puede llamar. A mediados de la década de 1560, la evolución de la política internacional pone en entredicho la viabilidad de las tesis políticas que venía defendiendo el partido del príncipe de Éboli y esa evolución hace que muy pronto se impongan las tesis del partido albista que con el duque de Alba al frente va a tomar el relevo en la dirección de la política de Felipe II. Cuando el duque de Alba parte hacia Flandes el príncipe de Éboli se queda en Madrid pero no puede recuperar el papel que venía jugando con antelación en la corte del rey. Su cargo como hallo del príncipe Carlos le resta cada vez más tiempo y no puede aproximarse al rey en la medida en que él quería y al mismo tiempo que su posición en la corte decae empieza a tomar relevancia en la vida de los príncipes de Éboli Pastrana un lugar que ellos habían adquirido hacía poco tiempo y que van a tener una situación preponderante en sus preocupaciones. El príncipe morirá sin haber adquirido la antigua importancia política en 1573 y a partir de esa fecha Pastrana en la vida de la princesa de Éboli va a tener un papel predominante. Hacia 1566 los príncipes de Éboli abandonaron la corte de ello da cuenta un escueto comunicado del embajador francés que dice Ruy Gómez de Silva y su mujer no volvieron a palacio no corrían buenos tiempos los intereses españoles en el mundo no estaban seguros el rey empezaba a mostrarse preocupado incluso la reina Isabel de Valois no podía conseguir que el soberano volviera a ser el mismo los encuentros entre ellos se distanciaron Felipe se alejaba de la corte para meditar en la paz que sólo le ofrecían los conventos era como si el rey esperase encontrar en la religión el alivio y la solución a la complicada situación política aunque es posible que lo único que buscase el monarca fuese consuelo ante el comportamiento de su hijo el príncipe heredero don Carlos yo creo que la tragedia de Felipe II fue precisamente no tener un heredero en quien apoyarse el príncipe don Carlos concebido por unos padres pues casi adolescentes se hereda pues toda una toda una genética diríamos hoy de familias con alteraciones serias bueno hay que recordar que el príncipe don Carlos solamente tiene por parte de padre y madre una bisabuela y esa bisabuela es doña Juana la loca entonces es un desgraciadamente pues una persona desequilibrada inteligente al parecer pero con un desequilibrio que con los años se va acentuando muy agresiva es famosa su crueldad con los animales con los caballos y realmente peligrosa las cartas que tenemos de Felipe II queriendo explicar y justificar su acción son muy llamativas yo encontré una de ellas en el archivo de Viena en el archivo imperial de Viena y verdaderamente dirigida a su a su hermana María la emperatriz María y otra que dirige a su cuñado maseliano en que se ve claramente que el rey está digamos entre la espada y la pared que puede hacer como padre el diálogo hubiera sido un tratamiento mucho más afectuoso como rey tenía que ser implacable y lo va a ser va a ser implacable pero aquí podríamos justificar al rey porque lo hacía no en beneficio personal sino como pensando en el pueblo en los pueblos que él tenía a su cargo la necesidad al final de arrestarle es porque en ese incremento de agresividad de desequilibrio que tiene el príncipe Carlos una de las personas contra las que parece que amenazaba y que su confesor pues tenía cierto miedo que ocurriera una tragedia irreparable era su propio padre o sea que don Carlos como persona desequilibrada pues tendría quizá en parte lo que hoy llamamos pues una tendencia paranoica que le parecía que cuando las cosas no salían de una manera determinada pues no era por las dificultades de la realidad sino por la maldad o por la intención de determinadas personas que mantuvo todo el tiempo una actitud agresiva y hubo un momento cuando avisó además don Juan de Austria al propio Felipe II que intentó prácticamente establecer por encima de su padre a espaldas de su padre el rey y de todo el consejo del reino pues intentó establecer contactos con los rebeldes de Flandes era un asunto grave de estado Ana de Mendoza y Ruy Gómez de Silva encontraron en Pastrana la paz y el sosiego aquí nacieron sus dos últimos hijos Fernando y Ana la niña que siempre permanecería al lado de su madre El príncipe de Éboli se identificó inmediatamente con estas tierras de la mano de Gómez de Silva Pastrana conocería años de esplendor no sólo en el aspecto económico sino también en el demográfico mandó repoblar de árboles frutales grandes extensiones y promovió el desarrollo industrial de la zona se crearon fábricas de tapices y brocados y para favorecer la industria severa tan en boga en aquel tiempo se plantaron moreras Aquí en su ducado fundaron los Éboli tres conventos uno de religiosas carmelitas muy cerca de su palacio y extramuros de la ciudad dos destinados a frailes Parece ser que fue la princesa la que alentó el proyecto Determinados historiadores han querido ver en las fundaciones la mano de doña Ana que no buscaba según ellos otra cosa que satisfacer su megalomanía Sin embargo es más probable que el influjo religioso que sobre ella ejerció doña Juana de Austria determinara tal decisión y empeño Por otra parte Rui Gómez de Silva perfecto conocedor del panorama religioso y mejor mediador entre Roma y Felipe II vio con seguridad la conveniencia de participar de forma activa y clara en las reformas monásticas que Felipe acababa de poner en práctica La figura y la obra de Teresa de Jesús gozaba del apoyo real tal vez por ello los príncipes la llamaron a Pastrana para asegurar el éxito de la fundación Teresa de Jesús muy pronto con su carácter arrollador puso manos a la obra Teresa y Ana chocaron de frente Rui Gómez estaba allí para amortiguar los golpes Teresa agradeció la intervención del príncipe de Éboli al que atribuía mucha cordura pero aquella fundación estaba abocada al fracaso Rui Gómez de Silva falleció súbitamente en Madrid Doña Ana acompañó al cadáver de su marido hasta Pastrana cumpliendo la voluntad de Gómez de Silva su cuerpo fue sepultado en la iglesia colegial de Nuestra Señora de Pastrana que ellos habían fundado Rui Gómez de Silva nombraba a su mujer tutora de sus hijos y administradora de sus bienes pero Doña Ana estaba enloquecida sin saber qué hacer y la misma noche del entierro ingresó en el convento convenció a dos de sus sirvientas y las tres profesaron como monjas carmelitas muy pronto surgieron problemas entre Doña Ana y las monjas la princesa se enfadó con la comunidad se retiró a una parte aislada del convento y mandó abrir una puerta para tener acceso directo a la calle Teresa de Jesús ante el conflicto creado por la Éboli y para evitar males mayores se llevó a sus monjas de Pastrana el mismo rey intervino en el conflicto Felipe II ordenó a la princesa abandonar el convento recordándole que debería ocuparse de la tutela de sus hijos Doña Ana de Mendoza dejó después de un tiempo el monasterio comenzó entonces a dilapidar su capital la mala situación económica de su hacienda parecía no importarle sólo un año después de la muerte de su esposo negoció personalmente la boda de su hija mayor con el duque de Medina Sidonía Ana no escatimó regalos existen documentos que prueban su obsequiosidad agasajó a sus hijos con muchas joyas de oro y plata piedras rubíes y diamantes vestidos brocados telas de oro y seda Ana vendió alguna de sus casas en Madrid y ofreció el convento abandonado por las carmelitas a las monjas de la concepción franciscana de Toledo que inmediatamente se hicieron cargo de él el padre de la princesa de Éboli el conde de Mélito preocupado por la situación financiera de su hija escribió al rey para que éste ordenara a doña Ana regresar a la corte Felipe II se mostrará reacio al regreso de la princesa y así lo manifiesta pero a pesar de ello Ana de Mendoza se traslada a Madrid resulta un poco sorprendente que la princesa de Éboli se fuera a la corte desoyendo la recomendación del monarca aunque pueden existir razones según la historia que expliquen el porqué de aquella decisión por un lado la complicada situación en que su padre la había colocado el viejo conde de Mélito nada más enviudar se casó con una joven que muy pronto quedó embarazada si el nuevo hijo del conde nacía varón arrebataría a la princesa la herencia de los Mendoza además la situación financiera de la princesa iba de mal en peor necesitaba dinero no debemos olvidar que Antonio Pérez amigo del príncipe de Éboli y en aquel tiempo secretario real pudo haberle animado a viajar a Madrid prometiéndole ayuda también se dijo en aquel tiempo que Felipe II había autorizado privadamente el regreso a la corte de la princesa pero quién sabe tal vez la princesa de Éboli abandonó Pastrana porque añoraba su antiguo protagonismo al lado de los reyes cuánto daño me hizo si yo hubiera podido a mi padre lo habría enviado lejos de estos reinos él siempre buscó mi ruina de lo que tenemos testimonio los historiadores es que el rey le dice a la princesa de Éboli que no venga a la corte vamos o directa indirectamente y ese es el verdadero testimonio lo otro además que privadamente eso son conjeturas y de nuevo pues inventos posteriores de tipo romántico porque a pesar de todo viene la princesa de Éboli bueno pues en la corte es donde digamos todos los asuntos importantes hay que tener en cuenta que ya está en un núcleo importante de intrigas de tráfico de influencias diríamos hoy y también pues de corrupciones económicas entonces estar fuera de los núcleos de poder pues supone quedar marginado y aislado y si se corría algún peligro siempre es posiblemente más fácil enfrentarlos en una situación de cierto poder y de cierta relación con los demás que en un sitio aislado la complicidad entre la princesa de Éboli y de António Pérez es muy marcada la princesa de Éboli ya ha entendido que quiere volver a estar en el centro del poder y que la única forma de conseguirlo puesto que ya había muerto su marido era entrar en contacto en alianza estrecha con António Pérez ¿de qué forma? ¿qué puede ofrecerle a António Pérez que seduzta a António Pérez? creo que esa es la palabra la seducción para mí no cabe duda ninguna pero que naturalmente son cosas que son siempre no hay pruebas tangibles e irrecusables pero para mí no cabe duda ninguna de que la princesa de Éboli utiliza su encanto físico tiene entonces 33 años por tanto está en plenitud de su belleza física y de su atractivo de su gran atractivo para precisamente hacerse con la voluntad a António Pérez no encuentro otra explicación para que António Pérez que ya era un secretario de Estado por supuesto digamos disoluto y bueno corrupto eso es claro que ya la corrupción de António Pérez no viene de la mano de la princesa de Éboli es anterior pero António Pérez no necesita de la princesa de Éboli para aumentar su corrupción lo que pasa es que no se libera del encanto de la princesa y cae en esa seducción o si se quiere en esa trampa de esa especie de mujer fatal la expresión es de Marañón y me parece muy justa esa mujer fatal del siglo XVI esa mujer fatal del reinado Felipe II la impresión que da por los datos que podemos contar seguros con ello es que António Pérez y la princesa estaban unidos por intereses comunes y como ya me parece que apuntó sabiamente don Gregorio Marañón toda la demás relación amorosa y sexual pues tiene también que ver con el ambiente romántico posterior y con el tipo de leyendas que se crea a partir de a partir del siglo XVII en realidad empiezan a finales del XVI ruedan en el XVII y se consolidan en el XVIII y con el romanticismo el regreso de la Éboli a Madrid no fue bien visto por el rey ni por algunos de sus colaboradores más directos entre ellos Mateo Vázquez todos en la corte conocían la aversión que Mateo Vázquez sentía por Antonio Pérez al que hubiera deseado desbancar pero Felipe II apreciaba a Pérez y delegaba en él los principales asuntos de Estado Antonio Pérez tenía acceso y revisaba a la correspondencia privada del monarca Antonio Pérez como secretario del Consejo de Estado era el nexo de unión entre el Consejo y el monarca era la persona mejor informada junto al rey de la monarquía hispánica en él se centralizaba la información que llegaba de los embajadores españoles en Europa y de los agentes que la monarquía tenía diseminados por todo el continente él resumía la información recibida la llevaba al Consejo y allí se discutía esta información era la base para la toma de las decisiones por parte del monarca y de aquellos organismos que bien de una forma ordinaria como sucedía con el Consejo de Estado o bien de una forma extraordinaria como sucedía con algunas juntas tenían que tomar las decisiones en materia de política exterior Antonio Pérez tal vez confió determinados secretos de Estado a la princesa es posible que Ana conociera las intrigas relacionadas con Flandes y más concretamente con Don Juan de Austria el hermanastro de Felipe II lo que sí parece seguro es que la Éboli estaba al tanto del asesinato que terminaría con la vida de Juan de Escobedo secretario de Don Juan de Austria aunque puede que el rey también lo supiera a los 16 meses de la muerte de Escobedo la princesa de Éboli por voluntad del monarca quedó arrestada en su domicilio el mismo día a la misma hora de la noche Antonio Pérez sufría idéntica privación de libertad en la corte aquel decisivo paso del rey se relacionó con la muerte de Escobedo Felipe II no se pronunciaba abiertamente es interesante destacar que el mismo año del asesinato de Juan de Escobedo 1578 falleció en la batalla de Alcazarquivir Don Sebastián el hijo de Doña Juana de Austria Don Sebastián era el único heredero directo al trono de Portugal Felipe II reclamó para sí la corona portuguesa a la que también aspiraba la casa de Braganza la duquesa Catalina de Braganza y el rey Felipe tenían los mismos derechos ambos eran descendientes del rey Don Manuel parece probado que la princesa de Éboli conspiró en este asunto portugués contra Felipe II y que éste descubrió las intrigas de Doña Ana la Éboli intentó casar a una de sus hijas con el heredero de la casa de Braganza y puso toda su información al servicio de estos miembros de la nobleza portuguesa sintió temor el rey de la influencia que aún conservaba el partido ebolista seguidores de Gómez de Silva en Portugal y por ello decidió suprimir el peligro que encerraba la princesa de Éboli lo cierto es que a la princesa de Éboli nunca se la acusó oficialmente de nada en concreto aunque sus contemporáneos y más tarde la historia la literatura e incluso la música la ópera se encargaron de buscar los pecados de Doña Ana de Mendoza y así se la consideró responsable junto con Antonio Pérez del asesinato de Escobedo según algunos Escobedo habría descubierto la relación amorosa entre la princesa y Antonio Pérez y trataba de coaccionarles aunque otros la mayoría opinan que lo que Escobedo descubrió fueron sus negocios el tráfico de influencias diríamos hoy que la princesa y Antonio Pérez venían practicando desde hacía tiempo los señores padecíamos gran cansancio de estarnos de señores toda la vida porque enfada ser siempre señores y nunca reyes no tuve más amor que mi esposo sólo a él me sujeté y fueron locos los que de otra forma pensaron el rey sabía también la verdad que no debía pedir testigos sino a sí mismo cuando Escobedo descubre esa esa complicidad de la princesa y de Antonio Pérez y conforme su carácter da a entender que ya lo sabe ha firmado su sentencia de muerte los conjurados tan poderosos no pueden permitir perder de golpe su poder que llegue todo esto al rey y por lo tanto van allá a tramar la muerte de Escobedo esa muerte es evidente que es una trama hecha por Antonio Pérez y parece claro que es la trama en la que entra también la propia princesa de Éboli es muy difícil pensar que la princesa de Éboli no conoció los intentos o las intenciones de asesinato de Escobedo porque estaba muy implicada en la trama de Antonio Pérez y posiblemente pues corría también peligro si Escobedo hablaba al rey desde luego el rey sí que no participó en ese asesinato directamente lo que ocurre es que los los procesos la marcha de la época en los como se llevaba a cabo las detenciones y demás la lentitud también entonces de la justicia pues hace que con la perspectiva actual siempre quede en dudas pero desde luego el rey está por parte de los historiadores absolutamente exonerado de de ese asesinato fue Antonio Pérez quien para disculparse pues se refugió bajo el paraguas del rey y quien lo difundió con la leyenda negra es probable que a Felipe II se le convinciera de que Escobedo representaba un peligro en la medida en que tenía mucha influencia sobre don Juan de Austria y que se le hubiera contado a Felipe II que aconsejara a don Juan de Austria en un sentido que no era muy favorable a la política general que llevaba Felipe II en aquel momento en Flandes que Felipe II estuviera molesto de todo esto probablemente que hubiera dado la orden de matar a Escobedo esto ya es otro problema que nunca sabremos si efectivamente dio o no dio esta orden probablemente debió de ser iniciativa de Antonio Pérez y después él y la princesa al verse descubiertos trataron de defenderse diciendo que en esto se habían limitado a cumplir órdenes del rey pero es que en el mismo proceso el mismo rey está constantemente dando por supuesto que él había dado por bueno la muerte de Antonio Pérez de Escobedo por Antonio Pérez lo que ocurre es que lo que quiere esclarecer es que en todo caso si eso ocurrió fue porque él el rey fue mal informado fue engañado por Antonio Pérez esto es que se presentó a Escobedo como una figura realmente que estaba trastocando todo el orden agrandando las ambiciones de don Juan siendo un peligro por lo tanto para la propia seguridad del estado un don Juan que quizá podría incluso invadir invadir España unos planes realmente enquiméricos Felipe II no se pronunciaba abiertamente lo que primero fue un simple arresto domiciliario se convirtió en rígida prisión la princesa de Éboli fue trasladada desde su residencia a la Torre de Pinto donde permaneció varios meses ese endurecimiento coincidía en el tiempo con el momento culminante de la sucesión portuguesa de la Torre de Pinto Ana de Mendoza fue llevada a Santorcaz aquí gozó de una cierta libertad que le permitía por ejemplo recibir la visita de sus hijos a la princesa de Éboli se le había prohibido todo tipo de contacto con Antonio Pérez en 1581 Felipe II fue coronado rey de Portugal curiosamente sería en aquel tiempo cuando el rey alivió la prisión de la princesa de Éboli permitiéndole regresar a su casa de Pastrana nada más regresar a Pastrana la princesa de Éboli pareció recobrar la alegría esta era su casa además al principio le permitía moverse por las distintas dependencias se sabe que asistía a los oficios religiosos en la misma capilla del palacio que estaba situada precisamente en este lugar y que hoy podemos identificar gracias al artesonado pasaron los años y la ansiada libertad de la princesa de Éboli la merced real no llegaba la salud la salud de doña Ana se resentía familiares suyos presentaron ante Felipe II la eximente de locura tal vez porque así lo creían que la princesa se estaba volviendo loca o porque en el fondo lo que pretendían era conseguir la misericordia del soberano todo fue inútil el rey sabe bien la verdad que no debía pedir testigos sino a sí mismo no mendigaré justicia como culpada y delincuente eso no que no he hecho por qué ni conoceré jamás culpa mientras la princesa de Éboli permanece prisionera en su casa de Pastrana Antonio Pérez disfruta en Madrid de una relativa libertad hasta 1585 siete años después del asesinato de Escobedo no se dicta autodeprisión contra él a partir de ese momento y durante casi cinco años Antonio Pérez vivirá recluido en distintas cárceles pero es un prisionero especial que goza de determinadas consideraciones sus contactos siguen siendo importantes y gracias a ellos podrá escapar de la prisión en 1590 cuando la situación se complica Antonio Pérez utilizará su origen aragonés para acogerse a los privilegios de los fueros diversos problemas protagonizaban entonces la situación política de Aragón el llamado pleito del virrey extranjero el enfrentamiento entre la monarquía y el reino va a ser aprovechado por Antonio Pérez que en Zaragoza se entrega a la justicia y pide ser procesado por éste Pérez queda confinado en la llamada cárcel de los manifestados cuando Felipe II intentó a través de la inquisición apoderarse del prisionero el pueblo de Zaragoza salió a la calle para impedir el traslado de Antonio Pérez a las dependencias inquisitoriales el justicia de Aragón Juan de Lanuce se mantuvo firme en la defensa de las leyes forales y se negó a entregar a Antonio Pérez lo que más tarde le costaría la vida las reacciones sobre todo se sitúan en los meses de mayo y septiembre son las las crestas de la violencia y en un momento determinado el soberano lo que va a hacer de Felipe II es utilizar toda su influencia y su relación con los resortes que dependen directamente de él para intentar a la vez a la vez que naturalmente controlara Antonio Pérez reducir el poder político aragonés Felipe II va a mandar un ejército para precisamente por la fuerza resolver el encrespamiento de la población fundamentalmente zaragozana las medidas que va a tomar van a ser drásticas a pesar de que el general que ocupa Aragón que ocupa Zaragoza va a aconsejarle que no tome medidas drásticas pero estas sí que se van a tomar la situación va a ser aprovechada por Antonio Pérez que saldrá huyendo pero lo que tenemos es el cuadro terrible va a quedar en la memoria además hasta nuestros días prácticamente de muchos aragoneses de las ejecuciones que se llevan a cabo por mandato precisamente de Felipe II una de ellas va a ser la de más resonancia aunque no la única la de la justicia al que se manda decapitar y se ejecuta efectivamente la pena el 20 de diciembre 20 de diciembre que por cierto la justicia actual pues conmemora y las autoridades también llevando pues una serie de ofrendas a la estatua que se encuentra en la plaza de Aragón recordando precisamente no tanto a la justicia como al justiciado la institución propiamente dicha al final Antonio Pérez logró eludir la acción de la justicia y huyó a Francia Felipe II ordenó entonces extremar el rigor de la prisión de la princesa de Éboli tal vez quería asegurarse de que ella no haría lo mismo tal vez la culpaba de haber ayudado a Antonio Pérez en su vida quien sabe Doña Ana de Mendoza nunca fue acusada formalmente del asesinato de Escobedo ¿por qué se le aplicó mayor severidad que a Antonio Pérez? ¿por qué la encerraron? ¿por qué no se le abrió proceso judicial? la encierra desde luego por su participación en estas intrigas y desde luego en el asesinato de Escobedo que es quizá el hecho más grave pero también las prácticas judiciales de la época como las prácticas de la guerra de ese mismo momento son muy diferentes a las nuestras a veces desde luego con una indefensión que nosotros ahora nos puede escandalizar en cualquier caso era práctica en todos los estados europeos y como digo es propia de ese momento por ejemplo pues en Francia fueron famosas las cartas secretas del rey que eran cartas por las cuales un individuo de una familia se le metía en prisión sin ningún proceso abierto y un proceso judicial esto tenía un sentido en la época porque hay que recordar que la acusación a un miembro de una familia afectaba a todo el clan afectaba a todo el linaje de manera que tanto la infamia como también a veces la pérdida de bienes materiales que podía carrear un proceso judicial afectaba a una cantidad a un colectivo muy variado y muy importante no había el sentido de individualidad que tenemos ahora con respecto a la relación con la justicia era toda una familia o era todo un linaje casi que en determinados momentos y según que tipo de delito se veía involucrado eso explica en parte solo en parte el que muchas veces pues los juicios fueran secretos para no involucrar a los demás miembros de los linajes y muy habitual en la época Antonio Pérez es un personaje muy hábil que los secretos de estado que han pasado por sus manos guardan copias incluso originales incluso originales y que por lo tanto es siempre alguien con el cual hay que tener mucho cuidado como se trata porque puede ser que estalle una bomba más poderosa todavía en cambio la princesa de Bolí es simplemente el personaje que ha estado dentro de una trama y que basta por lo tanto se puede emplear todo el rigor con ella desde el primer momento aunque sabemos que ese rigor ese rigor va a ser va a ir creciendo va a ir aumentando el mantener las normas el mantener el orden dentro de los entre los grandes nobles para Felipe II era algo importante y una prioridad en este sentido me parece que no como decía antes que no es mayor el castigo a Ana de Mendoza que a un Mondejar a un Alba a un Conde de Fuentes en fin a la larga nómina de alta nobleza que en muchos casos pues se ve penada por el rey si es importante tener en cuenta que nunca el rey decide estos castigos él solo en frío sino que siempre pasa por los consejos que tiene en cada momento y que siempre tiene a expertos aconsejándole el rey Felipe II ordenó levantar una pared que aislara la habitación donde se encontraba la princesa con el resto del edificio doña Ana de Mendoza princesa de Éboli quedó prácticamente emparedada así vivió más de un año el rey sabe bien la verdad no no mendigaré justicia él lo sabe yo no he hecho ni conoceré jamás culpa nadie la escucha nadie se acuerda de ella a nadie le interesa conocer la verdad que de tanto repetirla se ha convertido en una pesadilla Ana de Mendoza ya no quiere vivir a través del torno su única comunicación con el exterior manifestó su voluntad de que no se le practicaran más sangrías para aliviar la enfermedad Ana de Mendoza y de la Cerda princesa de Éboli murió en su prisión de Pastrana en 1592 tenía 52 años fue enterrada en la colegiata de Nuestra Señora de Pastrana al lado de su esposo Rui Gómez de Silva qué fácil ha sido siempre culpar a las mujeres y qué mejor argumento que la utilización de sus encantos la libertad la audacia la inteligencia no eran cualidades que se atribuyeran al sexo femenino y además a quién podría interesarle la verdad de una mujer no tuve más amor que mi esposo sólo a él me sometí porque era caballero y gentil hombre jamás me sujeté a otra persona y fueron locos los que de otra forma pensaron y por fin a todos los que de otra forma la vida Gracias.